Muy buenos días a todos, hoy es miércoles 9 de septiembre y luego de haber celebrado ayer el nacimiento de la Virgen María, vamos a centrarnos hoy en el Evangelio del Día, que realmente es lindísimo. Lo que vamos a hacer como resto de la semana es, hoy nos vamos a dedicar al Evangelio del Día, que son las bienaventuranzas en la versión según San Lucas. Y a partir de mañana vamos a empezar a prepararnos para la misa del domingo, que en general dedicamos tres días, y vamos a arrancar mañana jueves porque el sábado, al ser la fiesta del Santísimo Nombre María, vamos a dedicarle una meditación especialmente al nombre de la Virgen María. Hoy entonces tenemos una parte de lo que es el Sermón del Llano en el Evangelio de Lucas, así como en el Evangelio de Mateo está el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Lucas está el Sermón del Llano, donde se tocan algunos temas que toca Mateo en el Sermón de la Montaña, pero Jesús esta vez habla en la llanura, en la planicie, y no en la montaña. Hay cuatro bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas, y después aparecen los ayes, género literario que ya tiene su buen tiempo, ya aparecía en los profetas. Hay ustedes los ricos porque ya han recibido su recompensa. Las bienaventuranzas comienzan con los pobres en la versión de Lucas, y no hay una espiritualización, no son los pobres de espíritu, son los pobres materiales. Y el primer hay está dedicado a los ricos, hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su recompensa. Acá hay dos cosas para decir. Una es, si hay algo que es libre, es la oración. Así que por más que estrictamente Lucas habla de los pobres materiales, cuando uno reza con el Evangelio, puede pensarlo, rezarlo y referirlo a sus propias pobrezas. Se puede espiritualizar, uno mismo lo puede espiritualizar. Uno puede pensar en todas las carencias emocionales, afectivas, materiales, de oportunidades, familiares, que se fueron realizando, que se fueron viviendo en la propia vida, y de esta manera poder llevarlo a la propia oración. Si nos quedáramos solamente con la pobreza material, y solamente podría rezar una persona pobre materialmente este Evangelio, y no es la idea de la oración. Y con respecto al hay, hay de ustedes los ricos, Lucas hace una distinción entre ser rico y tener bienes. Los que tienen bienes son personas ricas, pero que comparten sus bienes porque siguen a Jesús, y siguen la forma y el estilo de vida propio de Jesús. Tienen la forma de pensar, de sentir y de actuar propia de Jesús y de los discípulos de Jesús. Por eso es tan duro con los ricos, porque en Lucas, rico significa persona con dinero, centrada en sí misma, que busca su propio beneficio. Por eso es tan duro en esas palabras. De todos modos, no vamos a utilizar los ayes para rezar, nos vamos a quedar con las bienaventuranzas. ¿Cuál es la propuesta para el día de hoy en esta meditación? Bueno, las bienaventuranzas son indudablemente lindísimas, y la idea es poder espiritualizarlas. Hablar de los pobres, de los que pasan hambre, y de los que sufren persecuciones por causa de Jesús. Que cuando uno lo puede aplicar a su propia vida, va a encontrar un montón de situaciones. Pobrezas personales, hambre, necesidades personales que no se están cumpliendo. Persecuciones, bueno, a lo mejor no nos persiguen, pero sí también es verdad que por tomar una opción en favor de los valores de Jesús, del estilo de vida de Jesús, hemos sufrido injusticias, o risas, o incomprensiones, o un montón de situaciones propias en la vida. ¿Cuál va a ser la propuesta? Va a ser la de poder meditar las bienaventuranzas dejando espacios de silencio. Que cada uno pueda, en su propio interior, poder contemplar los movimientos internos, los sentimientos o situaciones que se van provocando cuando dejamos resonar estas bienaventuranzas en nuestro interior. Frente a las pobrezas que nosotros vivimos, frente a las necesidades no cumplidas, frente a las comprensiones por seguir a Jesús, lo que tiene Él para decirnos es, alegrate, ponete contento. Aunque no lo puedas vivir en este momento, esto es una buena noticia. Porque va a haber mucho, mucho que Jesús tiene para darte ahora en esta vida, en el mundo futuro, gracias a esto que estás viviendo. Este es el mensaje de las bienaventuranzas. A aquellos que hoy están sufriendo pobreza, hambre, persecución o cualquier situación que se nombre, Jesús dice, hoy este es su motivo para alegrarte, porque hoy tengo mucho para darte, gracias a esto que estás experimentando. Pocos momentos de la vida tan propios o tan oportunos como rezar las bienaventuranzas en tiempo de cuarentena y pandemia. Porque cuando podemos espiritualizar las situaciones, pobreza, hambre o cualquier situación, hoy podemos ver nuestra propia vida y decir, realmente hoy tengo esta pobreza. La cuarentena, el confinamiento, el estar en mi propia casa, el no poder salir, no poder relacionarme, me va produciendo pobrezas, carencias, necesidades y distintas situaciones, en las cuales hoy Jesús dice, por esto, alegrate. Porque por esto que estás viviendo, tengo mucho para darte. Y esto lo vamos a vivir en la intimidad del silencio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, como siempre, la invocación del Espíritu Santo, el Veni Creator, para invocar al Espíritu. Después vamos a leer las bienaventuranzas, según Lucas. Después vamos a enfocarnos en la respiración para predisponernos a la oración. Y luego vamos a tomar las cuatro bienaventuranzas y la última, que la vamos a dividir en dos, con espacios de silencio para poder contemplar, ver qué nos pasa interiormente, qué resonancias producen y movimientos producen el eco que va produciendo cada bienaventuranza en nuestro interior, en los espacios de silencio. Muy bien, vamos entonces a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu voz eterno. Amén. Las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas están en el capítulo 6, entre los versículos 20 y 23. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Vamos ahora a cerrar los ojos. Nos colocamos en una posición cómoda. Simplemente vamos a enfocarnos en el ritmo de nuestra respiración. en este momento no hay nada más que tenga que hacer. en este momento no hay ningún otro lugar al que tenga que ir. en este momento no hay nada que tenga que ver. En este momento me predispongo a la oración. vamos a tomar cada bienaventuranza y vamos a escucharla tomando en cuenta nuestro tiempo ahora en cuarentena. Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. 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 Gracias. 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 Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Gracias. 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 Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Gracias. 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 Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolos infame a causa del Hijo del Hombre. Gracias. 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 Vamos ahora a conectarnos con los movimientos internos y sensaciones que nos produjeron esta meditación. Vamos a registrar en qué parte del cuerpo experimento estos movimientos y sensaciones. vamos a enfocarnos en ellos para que cubren fuerzas y se expandan en nuestro interior. vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él y vamos a pedir que nos regale siempre la nueva mirada, la nueva perspectiva de las bienaventuranzas. y con esta calma seguridad y paz vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a mover las manos. vamos a mover las manos. movemos obviamente el cuello. y despacio abro los ojos. y despacio abro los ojos. bueno, espero que en la medida en que meditamos en silencio estos pasajes del evangelio que realmente nos hablan de una distinta mirada óptica podamos incorporarlo para vivirlo realmente en nuestra vida y poder realmente sentir como Jesús sentía y pensar como Jesús pensaba. como todos los días los esperamos a los que quieran celebrar la Eucaristía con nosotros a las 19.30. los esperamos mañana con otra propuesta, ejercicio contemplativo preparándonos para las lecturas de celebración de este domingo. muchas bendiciones a todos hoy en este día. vamos a ver.